Bien, buenos días, qué gusto saludarles, les deseamos lo mejor para esta semana. Bien, en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes este protocolo operativo del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, como ustedes lo conocen bien, es el SINAPRESE 2021. En esta ocasión las diferentes entidades ya hemos realizado diferentes acercamientos y reuniones para poder implementar nuevamente este SINAPRESE. Recordemos, el año pasado por las condiciones de la pandemia del COVID-19 no se activó esto, ya que se suspendieron todas las actividades. Recordemos que el SINAPRESE es un esfuerzo de coordinación interinstitucional que en Guatemala se viene ejecutando desde el año 2000. Será en esta ocasión el número 20 que se va a implementar. Y lo que buscamos con todo esto es prevenir, mitigar y responder a eventos generadores de situaciones de riesgo, emergencia o desastre, que son los eventos tipo red, le llamamos nosotros, debido a la movilidad y la afluencia de personas durante la Semana Santa en las carreteras del país. Recordemos también, y lo hemos escuchado acá también tanto de la señora ministra de Salud como también el director del INGUAD, sobre todas esas acciones de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y dentro del SINAPRESE, y tal como lo establece la ley de la CONRED, la forma como trabajamos, hay todo un sistema escalonado para dar respuesta a estas situaciones. Entonces, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuestas, se trabaja con ese sistema escalonado que va desde lo local, lo municipal, lo departamental y luego a nivel nacional. Tenemos hasta este momento la coordinación que se ha realizado con las diferentes instituciones. Estamos hablando de al menos 15 instituciones que forman parte de este SINAPRESE. Hablamos, por ejemplo, el apoyo que nos da el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Comunicaciones a través de Provial, también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Mides, el Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, con red como tal, las AAS, el INGUAT, INACIF, la PGN, también los Cuerpos de Socorro, Cruz Roja Guatemala, bomberos municipales, municipales departamentales, bomberos voluntarios, también el grupo de radioaficionados, los diferentes grupos de radioaficionados que nos están siempre colaborando año con año en el SINAPRESE. No solo SINAPRESE, sino que durante las condiciones que se presentan, pero en este caso, dentro del SINAPRESE. Para este 2021, se van a implementar 14 campamentos a nivel nacional y también 14 puestos de control que se van a implementar. Y esto va de la mano con el semáforo de COVID-19 a nivel municipal, que como ustedes lo conocen, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social da a conocer esto. Entonces, los campamentos estarán ubicados en las diferentes playas, mientras que los puestos de control están ubicados en los diferentes tramos carreteros en donde las personas van a circular. En estos campamentos, por ejemplo, que estarán ubicados como en el Estor, el Remate, Flores, en Las Conchas, en Panajachel, en Tical, en San Andrés, Ayaxé, Río Dulce, también en Semuc Champey, en el puerto de San José, en la Playa Pública, también en el área del puerto de Champerico, en Santiago Batitlán. Y los puestos de control estarán ubicados en aquellos puntos en donde se tiene mayor circulación, en el Tejar, por ejemplo, en el Zarco, La Ruidosa, Las Palmas, Los Encuentros, en Poptún, en Río Hondo, Punta de Palma, también en Playón del Tigre, El Rosario, Caribe Salinas, Las Pozas, La Técnica, en fin, son diferentes puntos que estarán, en este caso, formando parte del Sinaprese. Los servicios que se van a prestar a la población en estos campamentos. En el caso de los campamentos, atención prehospitalaria, todo el tema de seguridad y todo lo relacionado con información, mientras que en los puestos de control y prevención, la coordinación con atención vial, seguridad e información. Entonces, lo único que cambia por la misma modalidad es que en los puestos de control y prevención se da atención vial, la coordinación con los cuerpos de socorro, mientras que en los campamentos es la atención prehospitalaria ya ubicada. Como lo hemos dicho, serán 14 campamentos a nivel nacional y van a brindar los servicios a la población. Por cada campamento habrán 18 personas que formarán parte de estos campamentos. Y en los campamentos, la atención, al igual que en los puestos de control y prevención, serán de 6 de la mañana a 8 de la noche, de acuerdo con lo que se ha previsto en el plan. Y a nivel de los 14 puestos de control y prevención, también estará integrado por 16 personas en estos puestos de control y prevención que se van a establecer a nivel nacional. Esta activación se va a realizar a partir del 26 de marzo a las 0 horas. A partir de ese momento se activa el plan de SINAPRESE y estará activo, la desactivación será hasta el 5 de abril a las 10 de la mañana. Aunque todo el tema de la campaña como tal, que ustedes a través de redes sociales y también a través de la información que van a estar recibiendo será a partir del lunes 22, cuando ya veamos más información también, la ubicación de los campamentos y todo esto lo relacionado como tal. Pero la activación del plan como tal será a partir del 26 de marzo. Luego también tenemos que tomar en cuenta las diferentes disposiciones, en el caso por COVID-19. En primer lugar, nosotros como CONRED y el sistema como tal, es cumplir con la ley 109.96 y el reglamento de CONRED. Luego también en el cumplimiento de las disposiciones obligatorias por la pandemia y el acuerdo ministerial 229.2020 del Ministerio de Salud Pública y el acuerdo gubernativo 150.2020 que establece que las actividades deben regirse por el sistema de alerta sanitaria y el tablero de restricciones que se encuentra vigente en cada municipio. El llamado que acá realizamos y todas las instituciones lo han hecho es siempre a dar cumplimiento con esas medidas, el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Recordemos la parte de la responsabilidad ciudadana. Si bien es cierto, las diferentes instituciones nos hemos preparado año con año para implementar este plan. Es importante también que la población nos apoye con esa parte de responsabilidad que cada uno tiene. Por ejemplo, cumplir con los procedimientos emitidos por las municipalidades y también las instalaciones de uso público que veamos al momento de acercarnos ahí. El uso obligatorio de la mascarilla, eso es algo que no debemos olvidar, siempre utilizar nuestra mascarilla. El distanciamiento social de 1.5 metros y la responsabilidad en el caso de instalaciones de uso público es garantizar las condiciones mínimas de salud por el COVID-19. Y luego la responsabilidad municipal que habla sobre esos procedimientos durante la Semana Santa que es importante hacer cumplir. Eso es lo relacionado que en esta mañana queremos compartir con ustedes en cuanto a lo del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa. Sin embargo, también recordemos que como parte del Sistema Conred, si bien es cierto, estamos preparando todo este plan para la Semana Mayor, la Semana Santa, pero también continuamos trabajando con el seguimiento a la actividad del volcán de Pacaya, por ejemplo, que mantiene esta actividad constante, niveles altos desde el 5 de febrero. Estamos atentos a la información que desde las diferentes comunidades nos están compartiendo y toda esta información también que el INSIBUME nos genera en cuanto para la toma de decisiones y el seguimiento específico con material volcánico que se ha reportado también en algunos puntos. Y luego la otra situación y el seguimiento que continuamos es a lo relacionado con los incendios forestales. Solo durante este fin de semana fueron alrededor de 20 incendios forestales que también hemos estado y se ha coordinado con las diferentes instituciones, el llegar, el combatir. Uno de estos incendios, que es el que ya lleva alrededor de nueve días de acciones que se han realizado, es en el volcán Atitlán. Hay cuatro focos que se han identificado. Dos de estos focos ya está 100% controlado y un 90% en fase de liquidación. Y podríamos hablar a nivel general del volcán Atitlán de este incendio que ocurre ahí, que tenemos hasta este momento un 65% controlado y un 40% en fase de liquidación. Un 60% adicional a todo el trabajo que se está realizando en el territorio en tierra por parte de cuerpos de socorro, de personal de las brigadas de respuesta a incendios forestales de CONRED, también el apoyo del Ejército de Guatemala que está colaborando tanto con elementos en el lugar, pero también tenemos el apoyo de dos helicópteros de fuerza aérea guatemalteca que están realizando las descargas y también aeronaves privadas que están apoyando también esto. Pero lo importante acá es que las operaciones aéreas inician a partir de las 6 de la mañana hasta alrededor de las 10 de la mañana porque luego ya tenemos condiciones meteorológicas que no son adecuadas para continuar y que en ese sentido pondrían en riesgo la vida de las personas. Y el apoyo también de Brasil que nos ha estado apoyando en el combate aéreo también con una avioneta que tiene ya aproximadamente 5 horas de vuelo de un total de 15 que conforma este apoyo que Brasil nos está compartiendo, que nos está apoyando. En ese sentido es parte de la información que quiero compartir en esta mañana, pero estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan. Gracias señor portavoz. Pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. ¿Qué tal David? Muy buenos días. En el tema del SINAPRESE, de alguna manera ustedes se van a ubicar en distintos lugares para realizar este monitoreo. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, con el personal para establecer que en los automóviles vayan las personas que deberían de caber en un automóvil únicamente, ese monitoreo con las fuerzas de seguridad en conjunto y establecer, y en las playas principalmente para controlar a las personas que cumplan con esas medidas de seguridad? Gracias David. Gracias. Sí, tenemos todo este apoyo tanto de Provial como la Dirección General de Transportes, porque hay que verificar el tema de los autobuses, por ejemplo, y el tema de los vehículos particulares que se estará realizando toda esta inspección. Para ello ya los diferentes entidades tienen sus reglamentos, sus lineamientos que estarán realizando. En cuanto a las playas públicas, también es una coordinación que ya hemos realizado con las autoridades a nivel municipal para verificar en el caso de la carga ocupacional o en sí lo que se establece que tiene que ser la cantidad del aforo para las playas, por ejemplo, y en ese sentido se estaría trabajando directamente con las municipalidades, pero así como lo hemos dicho, los planes que las diferentes instituciones estaremos activando, también es importante que cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad ciudadana seamos conscientes del lugar a donde vamos, si existen muchas personas en ese lugar, no olvidarnos de utilizar siempre nuestra mascarilla y tener esa parte de distanciamiento. Pregunta Pablo Marroquín de TVQ.TV. David, muy buenos días. Mi primera pregunta es en cuanto al tema de los volcanes. Es cierto que desde hace mucho tiempo se ha estado dando la actividad de los volcanes. ¿Se tiene previsto llevar algún lugar a las personas que en determinado momento se pudieran ver afectadas si es que se incrementa de manera que tuvieran que ser desalojadas o removidas a otro lugar? ¿Se tiene previsto ya pues llevarlas a un lugar seguro, algún tipo de albergue o pues algún lugar donde no se vean tan afectados por la actividad del volcán? Y mi siguiente pregunta, ¿cuál es el avance en cuanto a las personas que fueron afectadas por la tormenta Eta y Ota? ¿Ya se les ha aportado, se les ha ayudado? ¿Cómo está su situación habitacional en este momento? Y sé que tal vez es un poco prematuro, pero ¿ya se tiene previsto algún plan de contingencia para la época o temporada de tormentas de este año? Gracias. Bueno, en cuanto a la actividad de los volcanes, sí, en el caso del Pacaya, que es el que ha tenido este incremento en su actividad del 5 de febrero de este año, hay previstos al menos 10 centros que pueden funcionar como albergues, salones comunales, salones de algunas iglesias, también instalaciones educativas en su momento que ya están previsto. No ha sido necesario hasta este momento activar los albergues, pero desde el año pasado, en el caso del Pacaya, hemos estado en un acercamiento con las comunidades, son alrededor de 22 comunidades que están alrededor del volcán que se encuentran en esa condición de afectación directa. Y hay establecidas, por ejemplo, tres rutas de evacuación, una que trasladaría a las personas a Matitlán, otra a San Vicente Pacaya y otro al área de Villacanales. Entonces, está previsto todo este plan. Tenemos también estos puntos de encuentros que se tienen en cada una de las comunidades. Por ejemplo, el viernes, hace dos semanas aproximadamente, cuando las personas salieron de sus viviendas, se ubicaron en este punto de encuentro y el siguiente paso es trasladarse al albergue. No fue necesario llegar al albergue, sino que las personas consideraron que después de estar en el punto de encuentro, ellos preferían regresar a sus viviendas. Pero sí hay un acercamiento que se tiene en el caso del volcán de Pacaya. Así como lo tenemos en Pacaya, se ha trabajado en el volcán Santiago, en el volcán de Fuego, incluso en esta semana se estarán realizando mesas de acercamiento para continuar trabajando con las autoridades en ese fortalecimiento. Se tiene previsto hacerlo en esta semana, tanto en Antigua Guatemala, por el volcán de Fuego, y luego en el área de Retaluleu, por la actividad del volcán Santiago, que como ustedes saben, también mantiene actividad constante. Por otro lado, en el caso de la temporada de lluvias, sí ya tenemos todo ese trabajo. Recordemos que nosotros, en el caso de Conred, tenemos establecidas tanto la temporada de incendios forestales, que es en estos momentos, pero también a época fría, porque no ha finalizado como tal. El INSIBUME no nos ha emitido este boletín que indica que ya finalizaría la época fría en el país. Incluso esta semana se espera el acercamiento de un frente frío, que se esperan que sea de condiciones débiles, pero pues estaría afectando para, a partir del jueves, jueves y viernes, esta condición. Pero por la temporada de lluvias, sí ya hay un trabajo también que se está realizando, tomando en cuenta siempre las condiciones que se puedan tener. Por ejemplo, si es un fenómeno de la niña, si es un fenómeno del niño, si es una fase neutral, entonces eso se toma en cuenta para establecer. Pero hasta este momento sí se espera que tengamos condiciones a partir del mes de abril, a finales de abril, que se empiezan a registrar las lluvias en algunas áreas del territorio nacional. Y en cuanto a todo el trabajo del proceso de recuperación, sí hay toda una mesa que se ha implementado, que recordemos la dirige el Ministerio de Comunicaciones, Conred forma parte de este proceso. Incluso nosotros apoyamos en la evaluación de daños, la verificación, mejor dicho, de daños en algunas comunidades que se nos reportaron. Al igual que el seguimiento en el caso de algunos traslados en algunas comunidades, evaluaciones, recordemos la comunidad Kejá, que fue una de las, en donde ocurrió este deslizamiento en San Cristóbal, Verapaz. Hay un acercamiento con ellos. Actualmente hay un albergue todavía que está habilitado en el área de Alta Verapaz. Tenemos ahí hasta este momento a 17 personas. Es el único albergue que tenemos hasta este momento. Sin embargo, el apoyo para las familias se ha mantenido y la coordinación siempre con las autoridades a nivel municipal. La última pregunta, Jorge Celis, de Guatemala Noticias. Ok, nos encuentra. Entonces, muchas gracias, señor portavoz, por esta conferencia, por comparecer. Muchas gracias.